La selección de Panamá dio un tremendo repaso en la gran final del torneo Maurice Rovello de Francia, un partidazo en donde le salió todo. Y ante nada más y nada menos que México, esto ha dejado con mucha rabia a todos los mexicanos, en especial a David Faitelson. La selección de Panamá se consagró campeona del torneo de Francia Maurice Rovello, en donde jugaron selecciones de todas partes del mundo con sus mejores juveniles sub-23, pero en este torneo los canaleros se convirtieron en los papás de todos. La final la jugaron ante México, uno de los rivales de CONCACAF, para ponerle más picante al asunto. Los panameños les pegaron un tremendo baile a los norteamericanos para hundirlos también en las categorías inferiores. La paliza fue de 4 a 1, un dominio absoluto de Panamá que dejó en la lona al futuro de la selección azteca, un gran trabajo del técnico Dele Valdés y una gran generación de futbolistas que han logrado reunir. Sobre esto, una de las reacciones más esperadas es la del periodista David Faitelson, quien ha remetido fuertemente contra la selección, tanto la mayor como la sub-23. Pues recordemos que entre semana fueron humillados por Estados Unidos en el Final Four y ahora sufren otra humillación ante Panamá. Semana gris para el tri. Ni entre los que son en apariencia una realidad, ni entre los que son esperanza. El fútbol mexicano se confirma como una de sus más profundas y oscuras crisis de su historia, escribió el comunicador en sus redes sociales. Y es que México no está pasando para nada su mejor momento y todavía les hace falta enfrentarse a Panamá en la Liga de Naciones, para ver quién se quedará con el tercer lugar de este certamen y no se descarta que pueda haber otra sorpresa. Y bueno amigos, ¿ustedes creen que Panamá podrá vencer a México en la Liga de Naciones? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.